La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte Kuduro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y salte Kuduro, para saber más locura